Música Amigos de Telesur, nuestra tercera parte con Diego recibiendo a su amigo Ronaldo Seguro, recibiéndolo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo Pero hoy vimos como clasificaba Colombia Hoy vimos un estadio todo amarillo, parecía Brasil, te digo que ahora se confundían Pero me parece que Colombia clasifica de una manera justa Porque en cuanto le agarraron la mano a los de Senegal Que le jugaban todos atrás y saliendo de contragolpe Lo que hizo Pekerman fue parar más a Sánchez, un poco más atrás Para que no le agarraran la espalda Porque tal es así que cuando en el penal, que la pierde guardado No queda nadie sobre la izquierda, sobre la izquierda de Senegal Entonces ahí es donde hay un quiebre del partido que no es penal Hablábamos antes del VAR que nos dio una mano bárbara a todos Porque nos queda la cámara mirando al jugador colombiano Y nos queda Mané en el piso Pero le saca la pelota limpita Y eso también hay que decir que eso es un acierto de la FIFA Bueno, es muy bueno que Colombia, los equipos sudamericanos Vayan bien Para nosotros, bueno, que vivimos el fútbol con pasión Y nuestro continente Que políticamente en este mundial ya vemos que no tenemos mucha representatividad En Brasil, sobre todo, pues vivimos problemas políticos muy gordos En el fútbol y bueno, en la vida social también Pero yo creo que vamos bastante mejor fuera del campo que en el campo No que vaya mal en el campo Pero la fiesta que están haciendo los sudamericanos en Rusia es muy linda Muy linda Vemos grupos de argentinos gigantescos, de colombianos llenando todo un estadio, una ciudad Peruanos Los peruanos, los brasileños, todos una fiesta muy, muy linda Es que yo diría que la pelota La pelota te hace pasar el hambre, te hace pasar la sed Te hace pasar un montón de cosas que por ahí los políticos no te la van a dar nunca Entonces el fútbol, el fútbol que nosotros le damos, que nosotros le dimos Y lo que le van a seguir dando a la gente va a ser solamente alegría Sí, sí, el fútbol tiene este poder con la sociedad, con todo el mundo Que la gente todavía cree en el fútbol, todavía está enamorada del fútbol Es una locura, lo lindo que está eso, una oportunidad histórica para Rusia también Para cambiar su imagen Estamos viendo que Rusia recibe muy bien a todos los turistas Las ciudades están todas preciosas Los estadios son increíbles Son increíbles, son maravillosos Las facilidades, los accesos, todo, todo Y lo que vos decís Acá no hay un color de camisetas O sea, si bien son todas distintas La de Uruguay, la de Brasil, la de Argentina, la de Perú Pero cuando se juntan, somos todos hermanos Y eso es lo que logró el campeonato del mundo en Rusia Y eso es lo que nos tiene a todos muy, muy contentos Y también una nueva FIFA Tenemos que seguir celebrando con mucho respeto A todos los hermanos, los amigos, los sudamericanos A todos los aficionados del fútbol Sigue celebrando pero con respeto No queremos ver peleas No queremos ver nada de eso Pero muy bien Les decía de la nueva FIFA también También Me parece que estamos en presencia de un cambio Sí, sí, sí Yo creo que el fútbol Pues ha estado mucho tiempo en manos En que no debía de estar En Brasil también Pues tenemos muchos problemas De los últimos tres presidentes de la federación Pues Dos Uno En la casa Otro no puede salir de Brasil Otro escondido Y bueno Otro en el Amazonas Sobre todo lo que hace Infantino Es que estemos nosotros Esemos la gente de fútbol Que somos los que hemos creado Toda la pasión Y que debemos de estar cada vez más Es lo que te decía yo Y Ronnie Que yo te vi por televisión Que vos vas a hacer felices a los chicos Representados por la FIFA Pero Le dan la importancia al jugador El chico quiere ver el jugador No quiere ver Ese hombre Que va a ir seguramente De 80 años Con el Con el Con el chofer Y no Se va a enterar Qué pasó Si jugó el Corinthians Si jugó Boca Si jugó Peñarol Entonces de una vez por todas Esto es lo lindo Esto es lo lindo De que Infantino Nos haya dado La oportunidad De poder Tener Nuestra Palabra Dentro del fútbol Porque Apatear No nos va a enseñar Pero si Le podemos decir Lo que pensamos Si Si Está perfecto Yo creo que Esto puede incluso tardar un poco ¿No? Porque Hubo muchísimas cosas En el pasado Pero Tenemos que Poco a poco Y siempre Intentar de hacer Lo mejor nuestro Entregar lo nuestro Ya no podemos Marcar goles Y hacer regates Ni nada Pero Todavía nuestra responsabilidad Es enorme Porque La gente nos quiere Y tenemos que Darle el mejor Espectáculo al mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!